Autoridades reportan 249 nuevos casos de COVID-19, alcanzando los 4,400 positivos en total. Tras dos semanas consecutivas de un cierre total, a partir de este fin de semana solo se aplicará el toque de queda. El viceministro de Salud afirmó que se continúan realizando masificación de pruebas para COVID-19. Autoridades de la Embajada de México coordinan un nuevo vuelo de rescate para sus ciudadanos. Continuaron las acciones en el estado de sitio Paranahualá, en Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Otatlán. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con movilizar al ejército a las calles de su país ante las crecientes protestas. Muy buenas noches, buen inicio de semana y buen inicio de mes. Así iniciamos con el análisis de la noticia. Es un gusto, como siempre, acompañarle junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches para ti y muy buen inicio de mes también para ti y para usted, televidente, que nos ve en casa. Hoy estamos iniciando el mes de junio con tres análisis o tres temas tremendos. Y el primero de ellos finaliza el confinamiento del fin de semana. ¿Cómo lo ves? Mira, hay diversos análisis respecto a esta situación. Vamos a estar viendo los pros y los contras. Me parece. Pero antes vamos a ver la siguiente noticia para ponernos en contexto un poco. Porque para este fin de semana, de hecho, entonces no se tendrá el toque de queda total que iniciaba el viernes a las cinco de la tarde y finalizaba el lunes a las cinco de la mañana. El vicepresidente de la República indicó que esperan poco a poco reactivar la economía y también algunas actividades sociales. Yo ya, por parte del presidente ayer, hubo algunas informaciones adicionales. Se continúan solamente los toques de queda, como ustedes ya saben, a partir de las seis de la tarde. Pero el sábado y domingo la actividad va a ser normal. ¿Esto implica que van a empezar a asustar ya los reglamentos, ya la apertura o la reactivación de la normalidad? La idea es que paulatinamente se pueda volver ya a la actividad económica y social. No les puedo adelantar todavía una fecha específica de cuál es la apertura, pero ya los protocolos, el presidente lo ha manifestado, se están prácticamente, se han definido para que cada una de las actividades pueda volver. Muy importante el transporte público, hasta que el transporte público esté ya en funcionamiento, pues otras actividades más también podrán abrir. Pero esa información les pido, el presidente es el que la anunciará en el momento que ya se tenga definida la fecha para iniciar. Bueno, esto hay que analizarlo muy, muy despacio, como decía Sandy Monroy. Pero vamos con algunos datos, porque tal y como ha pasado en el resto del mundo, ha llegado un momento, Sandy, en que después del confinamiento o la cuarentena total derivados del COVID-19, se ha empezado a retomar la actividad cotidiana. Ahora, habrá que ver qué diferencias hay con Guatemala, ¿no? Es por ello que a partir del próximo fin de semana ya no existirá el denominado toque de queda total, sino que se regresará al toque de queda vigente el resto de la semana. Es decir, a partir de las cinco, en este caso de las seis de la tarde, ¿verdad?, por el cambio que hubo, para las cinco de la mañana del día siguiente. Esto significa el fin del confinamiento que durante las últimas tres semanas, te preguntarás por qué tres semanas, dos semanas de toque de queda total, más una semana que esta medida se tomó desde el jueves por la noche. Los guatemaltecos hemos experimentado de una forma rígida los días sábados y domingos. Ahora bien, el relajar una vez más la medida de toque de queda total de fin de semana no debería significar un descuido y menos un abuso que ponga en riesgo el contagio de COVID-19 por parte de la población. ¿Cómo lo ves? Julio, en este sentido, por ejemplo, hay algunos que piensan que tal vez no era el momento derivado que todavía estamos en la fase crítica y donde se han presentado más casos. De hecho, hoy 249 ya vamos a ver también esos datos desglosados y se siguen registrando entonces cifras altas. Entonces, la pregunta es, ¿era oportuno no levantar esta medida? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo de la forma en que lo estás pensando precisamente, Sandy. A ver, las dos posturas, la gente que ya está en esa desesperación del confinamiento y que ya no aguantan, pero se le está olvidando un poquito el tema de la salud y las personas que piensan que este no es el momento más oportuno y más prudente. Particularmente lo que estamos viendo es que estamos en medio todavía de esa gran escalada de la primera hora de ola del COVID-19 aquí en Guatemala, por lo cual el relajamiento de cualquier medida, como en este caso el del toque de queda total para los fines de semana, puede causar cierto temor, puede causar cierta perspicacia, puede causar cierta duda y sin lugar a dudas también en algunos causará la alegría de poder salir, entre comillas, salir hoy domingo porque sabemos que al final de cuentas podrá salir a la calle, tal vez a un supermercado, hacer un pago al mercado mismo, pero no todavía una reactivación total en cuanto a lo social, por ejemplo. Efectivamente, y ese es el peligro que al final se crea que derivado entonces que el fin de semana no se va a tener ese toque de queda total, se vea como una autorización para realizar aunque sea pequeñas reuniones, no sé qué tanto se podría salir de control también, Julio. ¿Sabes qué me trae esto a la mente? En este instante, Sandy, el 10 de mayo pasado, que se dio precisamente ese relajamiento, recordemos que el fin de semana, el 10 de mayo, se podía sábado y domingo salir a estos lugares, salvo el toque de queda que ya venía por la tarde-noche y luego ya lo vimos, tres, cuatro semanas después el repunte que se tuvo. No lo sé, yo tengo mis dudas todavía, pero habrá que esperar cuál es el comportamiento de la población. ¿Por qué, Sandy? Porque a ti te pueden decir que la medida ya se relajó, pero también está en ti la decisión de cuidarte o no cuidarte, de salir o no salir y por supuesto en ese libre albedrío también estaría la decisión de las personas que así lo deseen hacer, en todo caso de salir durante el día sábado y domingo, eso sí, ojalá esto no sea el catalizador, como tú dices, para hacer pequeñas reuniones, llamémosle, yo no sé si clandestinas o cómo llamarle, que puedan provocar pequeños focos de infección después difíciles de saber, de establecer y de controlar definitivamente. Estoy de acuerdo contigo en el sentido que obviamente queda en nosotros entonces ser responsables, porque yo creo que no podemos dejarle todo el peso al gobierno, porque al final nosotros somos los que accionamos, nosotros somos también los que somos parte de esta prevención y también podemos tomar las medidas, ¿no? Es decir, bueno, ya se permite el fin de semana que se pueda salir en los horarios que son permitidos, pero que sea únicamente si se tiene algo que hacer estrictamente necesario, de lo contrario, comparta con su familia en casa, porque también, ¿cuántas oportunidades tenemos de estar así en casa, reunidos, no arriesgándonos, Julio, porque esa es la situación, cada vez que salimos nos estamos arriesgando. Esas palabras me parecen muy importantes, no arriesgándonos, porque precisamente cada vez que ponemos un pie en la calle estamos ya en grave riesgo, ¿verdad? Y llevar ese COVID-19 a casa, pues tampoco es una ganga. ¿Me permites compartir más datos para que el análisis suyo en casa, ya sea por TN23 o Radio Cadena Sonora, pueda ser más completo? Tal y como las autoridades lo han recalcado, Sandy, noche a noche, es importante, y ahora más que nunca va a ser importante, mantener todas las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, entre otras. Probablemente Guatemala inicie en los próximos días una serie de medidas que poco a poco la vayan llevando a tratar, digo y recalco, a tratar de regresar al ritmo natural de vida. Pero para la reflexión queda el hecho, por ejemplo, que los países europeos, cuando empezaron a reabrir su actividad y a ser más suaves en las medidas restrictivas de las actividades, esto lo hicieron cuando los casos de infección de COVID-19 iban en un descenso franco. Sin embargo, y por eso lo volvemos a decir, en Guatemala estamos aún en una etapa de escalada en la cual se ha vuelto, entre comillas, ¿verdad? Normal sobrepasar en algunos días los 300 infectados, lo cual debe ser un llamado de atención bastante fuerte. Totalmente, Julio. Mira, hay países en los cuales se tomaron en cuenta las medidas, no fue de carácter obligatorio y se tuvo este repunte. Hablemos de Italia, hablemos de España. Y luego, por ejemplo, se empezó a liberar, hablemos de Brasil en este caso. ¿Y qué pasó? Y las personas se aglomeraron tanto así que tuvieron que regresar. Entonces, al final, no valió de nada lo que hicieron en un inicio. Perdieron tiempo. Efectivamente, y donde también la economía estuvo paralizada, porque cuando se les dio el banderazo de salida para paulatinamente reactivarse, bueno, la gente se desbordaba y los casos se aumentaron considerablemente y tuvieron que regresar casi que al punto de partida. Entonces, no tenemos que llegar a eso. No, tenemos que tener mucho cuidado. A Brasil ya le perdí la cuenta, honestamente, de cuántos infectados y muertos, pero sí puedo recordar algo que fue impactante, ¿verdad, Sandy? Tres semanas después de que dieron esta reapertura total en Brasil, estaban teniendo aproximadamente 3 mil personas que estaban enterrando. Era una cosa increíble, ¿no? Increíble. Y cómo los centros comerciales también se aglomeraban, Julio. Y mira, también vámonos a otro ejemplo, Estados Unidos. Ha establecido ciertas medidas, pero no de carácter obligatorio. Es decir, están las medidas, pero el que quiere las acata. ¿Cuál es el precio que ha pagado Estados Unidos? Siguen aumentando los casos, no solo de casos positivos, sino también de personas que han perdido la vida. Y aún así, muchos no acatan la situación, porque hemos visto en las playas cómo se han reunido, hemos visto que la actividad incluso turística ha continuado. Es decir, las concentraciones grandes también se siguen dando y esto es un riesgo. Y este fin de semana hemos visto particularmente en Estados Unidos cómo a pesar de ciertas restricciones, porque no todos los estados están en la misma condición. Hay unos que todavía suelen mantener cierta restricción. Las mismas no se respetaron. Tal vez por otros temas alternos, que ya los vamos a tratar en el tercero de los temas de análisis, pero nos da un fuerte llamado de atención. Que por lo visto, con los casos que has mencionado, Italia, España, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil y Ecuador, en un primer momento y todavía actualmente a Estados Unidos no les resultó para nada bien el ir liberando las medidas así de a poquito. ¿Por qué? Porque las personas no tomaron esa responsabilidad personal. ¿Qué esperemos ahora, Sandy? Cada uno de nosotros, los guatemaltecos, sí lo hagamos. Y por eso es que damos estos ejemplos, porque hemos observado entonces cómo aunque se establezcan medidas, hay quienes no las acatan, hay quienes han desafiado incluso esta enfermedad y ya luego cuando liberan no se acostumbran a ir poco a poco también en esa activación. Y vamos en este punto, Julio, porque ya se habla de empezar a activar poco a poco la economía, algunas actividades sociales también. Entonces, al momento que esto suceda, nosotros también tenemos que comportarnos, porque de lo contrario entonces otra vez todo se nos va a limitar. Se viene abajo, se derrumba. Y muchos se van a quejar. ¿Pero por qué? Porque nosotros tampoco hacemos y ponemos de nuestra parte. Una de las situaciones que yo estoy viendo que está siendo más complicado en cuanto a idear cuál va a ser el protocolo, digamos, medianamente sano para poder reactivarlo, porque ese va a ser el motor real de la economía, es poner a funcionar nuevamente el transporte público urbano y extraurbano. Se necesita, pero siguen, ya son varias semanas que el gobierno está trabajando en esos protocolos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los funcionarios lo que han de saber es la forma a veces en que el guatemalteco nos comportamos, ¿verdad? Y es decir, nos dicen no y hacemos sí. Un poco la sociología. Pues sí, es correcto. Es una cuestión que hay que estudiarlo desde el punto de vista sociológico, tú bien lo has dicho, desde el punto de vista antropológico, por la forma de ser, nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia. Pero bueno, como estamos terminando prácticamente el tiempo para este tema, creo que a pesar de que va a haber un relajamiento nuevamente para estos próximos ya fines de semana, la responsabilidad fuera de lo que el gobierno hace recae en usted de cuidarse, de cuidar a su familia y de cuidar a los suyos, porque el COVID-19 no se ha ido de Guatemala. Definitivamente. Nosotros también tenemos que ser responsables, tenemos que prevenir y de esta forma también ayudar a que esta enfermedad se vaya, porque eso es lo que necesita el distanciamiento, que nos cuidemos muy bien y de esta forma entonces que nos siguen aumentando los números, Julio, que ya son altos. Muy altos. Si lo vemos entonces comparado con los últimos días. Vamos a hacer la pausa comercial entonces en este momento. Y al regresar tenemos la actualización de los casos de COVID-19, la radiografía que siempre Julio nos hace. Vamos a ver cómo se ha comportado entonces el tema de la región. Claro que sí, Sandy, será un gusto poder compartirlo contigo y los televidentes. Usted que nos está viendo o escuchando, le digo algo, no cambie. Regresamos y recuerde, somos a la medida. Autoridades reportan 249 nuevos casos de COVID-19, alcanzando los 4,400 positivos en total. Tras dos semanas consecutivas de un cierre total, a partir de este fin de semana, solo se aplicará el toque de queda. El viceministro de Salud afirmó que se continúan realizando masificación de pruebas para COVID-19. Autoridades de la Embajada de México coordinan un nuevo vuelo de rescate para sus ciudadanos. Continuaron las acciones en el estado de sitio Paranahualá, en Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Utatlán. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con movilizar al ejército a las calles de su país ante las crecientes protestas. Muy buenas noches, buen inicio de semana y buen inicio de mesas. Pues iniciamos con el análisis de las noticias. Un gusto, como siempre, acompañarle junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches para ti y muy buen inicio de mes también para ti y para usted, televidente, que nos ve en casa. Hoy estamos iniciando el mes de junio con tres análisis, o tres temas tremendos. Y el primero de ellos finaliza el confinamiento del fin de semana. ¿Cómo lo ves? Mira, hay diversos análisis respecto a esta situación. Vamos a estar viendo los pros y los contras. Me parece. Pero antes, vamos a ver la siguiente noticia para ponernos en contexto un poco, porque para este fin de semana, de hecho, entonces no se tendrá el toque de queda total, que iniciaba el viernes a las cinco de la tarde y finalizaba el lunes a las cinco de la mañana. El vicepresidente de la República indicó que esperan poco a poco reactivar la economía y también algunas actividades sociales. Yo ya, por parte del presidente ayer, hubo algunas informaciones adicionales. Se continúan solamente los toques de queda, como ustedes ya saben, a partir de las seis de la tarde, pero el sábado y domingo la actividad va a ser normal. ¿Esto implica que van a empezar a asustar ya los reglamentos, ya la apertura o la reactivación de la normalidad? La idea es que, paulatinamente, se pueda volver ya a la actividad económica y social. No les puedo adelantar todavía una fecha específica de cuál es la apertura, pero ya los protocolos, el presidente lo ha manifestado, prácticamente se han definido para que cada una de las actividades pueda volver. Muy importante el transporte público, hasta que el transporte público esté ya en funcionamiento, pues otras actividades más también podrán abrir. Pero esa información les pido, el presidente es el que la anunciará en el momento que ya se tenga definida la fecha para iniciar. Bueno, esto hay que analizarlo muy, muy despacio, como decía Sandy Monroy, pero vamos con algunos datos, porque tal y como ha pasado en el resto del mundo, ha llegado un momento, Sandy, en que después del confinamiento o la cuarentena total derivados del COVID-19, se ha empezado a retomar la actividad cotidiana. Ahora, habrá que ver qué diferencias hay con Guatemala, ¿no? Es por ello que a partir del próximo fin de semana ya no existirá el denominado toque de queda total, sino que se regresará al toque de queda vigente el resto de la semana, es decir, a partir de las cinco, en este caso de las seis de la tarde, por el cambio que hubo, para las cinco de la mañana del día siguiente. Esto significa el fin del confinamiento que durante las últimas tres semanas, te preguntarás por qué tres semanas, dos semanas de toque de queda total más una semana que esta medida se tomó desde el jueves por la noche. Los guatemaltecos hemos experimentado de una forma rígida los días sábados y domingos. Ahora bien, el relajar una vez más la medida de toque de queda total de fin de semana no debería significar un descuido y menos un abuso que ponga en riesgo el contagio de COVID-19 por parte de la población. ¿Cómo lo ves? Julio, en este sentido, por ejemplo, hay algunos que piensan que tal vez no era el momento derivado que todavía estamos en la fase crítica y donde se han presentado más casos. De hecho, hoy 249 ya vamos a ver también esos datos desglosados y se siguen registrando entonces cifras altas. Entonces, la pregunta es, ¿era oportuno no levantar esta medida? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo de la forma en que lo estás pensando precisamente, Sandy. A ver, las dos posturas, ¿no? La gente que ya está en esa desesperación del confinamiento y que ya no aguantan, pero se le está olvidando un poquito el tema de la salud. Y las personas que piensan que este no es el momento más oportuno y más prudente. Particularmente lo que estamos viendo es que estamos en medio todavía de esa gran escalada de la primera hora de ola del COVID-19 aquí en Guatemala, por lo cual el relajamiento de cualquier medida, como en este caso el del toque de queda total para los fines de semana, puede causar cierto temor, puede causar cierta perspicacia, puede causar cierta duda y sin lugar a dudas también en algunos causará la alegría, ¿no? De poder salir, entre comillas, salir sábado y domingo, porque sabemos que al final de cuentas podrá salir a la calle, tal vez a un supermercado, hacer un pago al mercado mismo, pero no todavía una reactivación total en cuanto a lo social, por ejemplo. Efectivamente, y ese es el peligro que al final se crea, que derivado entonces que el fin de semana no se va a tener ese toque de queda total, se vea como una autorización para realizar, aunque sea pequeñas reuniones, no sé qué tanto se podría salir de control también, Julio. ¿Sabes qué me trae esto a la mente en este instante, Sandy? El 10 de mayo pasado, ¿no? Que se dio precisamente ese relajamiento, recordemos que el fin de semana, el 10 de mayo, se podía sábado y domingo salir, digamos, a estos lugares, salvo el toque de queda que ya venía por la tarde-noche, y luego ya lo vimos, ¿no? Tres, cuatro semanas después el repunte que se tuvo. No lo sé, yo tengo mis dudas todavía, pero habrá que esperar cuál es el comportamiento de la población. ¿Por qué, Sandy? Porque a ti te pueden decir que la medida ya se relajó, pero también está en ti la decisión de cuidarte o no cuidarte, de salir o no salir, y por supuesto en ese libre albedrío también estaría la decisión de las personas que así lo deseen hacer, en todo caso, de salir durante el día sábado y domingo, eso sí, ojalá esto no sea el catalizador, como tú dices, para hacer pequeñas reuniones, llamémosle, yo no sé si clandestinas o cómo llamarle, que puedan provocar pequeños focos de infección después difíciles de saber, de establecer y de controlar definitivamente. Estoy de acuerdo contigo en el sentido que obviamente queda en nosotros entonces ser responsables, porque yo creo que no podemos dejarle todo el peso al gobierno, porque al final nosotros somos los que accionamos, nosotros somos también los que somos parte de esta prevención, y también podemos tomar las medidas, es decir, bueno, ya se permite el fin de semana que se pueda salir en los horarios que son permitidos, pero que sea únicamente si se tiene algo que hacer estrictamente necesario, de lo contrario, comparta con su familia en casa, porque también, ¿cuántas oportunidades tenemos de estar así, en casa, reunidos, no arriesgándonos, Julio, porque esa es la situación, cada vez que salimos nos estamos arriesgando. Esas palabras me parecen muy importantes, no arriesgándonos, porque precisamente cada vez que ponemos un pie en la calle estamos ya en grave riesgo, ¿verdad? Y llevar ese COVID-19 a casa, pues tampoco es una ganga. ¿Me permites compartir más datos para que el análisis suyo en casa, ya sea por TN23 o Radio Cadena Sonora, pueda ser más completo? Tal y como las autoridades lo han recalcado, Sandy, noche a noche es importante, y ahora más que nunca va a ser importante, mantener todas las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, entre otras. Probablemente Guatemala inicia en los próximos días una serie de medidas que poco a poco la vayan llevando a tratar, digo y recalco, a tratar de regresar al ritmo natural de vida. Pero para la reflexión queda el hecho, por ejemplo, que los países europeos, cuando empezaron a reabrir su actividad y a ser más suaves en las medidas restrictivas de las actividades, esto lo hicieron cuando los casos de infección de COVID-19 iban en un descenso franco. Sin embargo, y por eso lo volvemos a decir, en Guatemala estamos aún en una etapa de escalada en la cual se ha vuelto, entre comillas, verdad, normal sobrepasar en algunos días los 300 infectados, lo cual debe ser un llamado de atención bastante fuerte. Totalmente, Julio. Mira, hay países en los cuales se tomaron en cuenta las medidas, no fue de carácter obligatorio y se tuvo este repunte. Hablemos de Italia, hablemos de España y luego, por ejemplo, se empezó a liberar, hablemos de Brasil en este caso. ¿Y qué pasó? Y las personas se aglomeraron, tanto así que tuvieron que regresar. Entonces, al final, no valió de nada lo que hicieron en un inicio. Perdieron tiempo. Efectivamente, y donde también la economía estuvo paralizada porque cuando se les dio el banderazo de salida para paulatinamente reactivarse, bueno, la gente se desbordaba y los casos se aumentaron considerablemente y tuvieron que regresar casi que al punto de partida. Entonces, no tenemos que llegar a eso. No, tenemos que tener mucho cuidado. A Brasil ya le perdí la cuenta, honestamente, de cuántos infectados y muertos, pero sí puedo recordar algo que fue impactante, ¿verdad, Sandy? Tres semanas después de que dieron esta reapertura total en Brasil, estaban teniendo aproximadamente 3 mil personas que estaban enterrando. Era una cosa increíble, ¿no? Increíble. Y cómo los centros comerciales también se aglomeraban, Julio. Y mira, también vámonos a otro ejemplo, Estados Unidos ha establecido ciertos, también ciertas medidas, pero no de carácter obligatorio. Es decir, están las medidas, pero el que quiere las acata. ¿Cuál es el precio que ha pagado Estados Unidos? Siguen aumentando los casos, no solo de casos positivos, sino también de personas que han perdido la vida. Y aún así, muchos no acatan la situación porque hemos visto en las playas cómo se han reunido. Hemos visto que la actividad, incluso turística, pues ha continuado. Es decir, las concentraciones grandes también se siguen dando y esto es un riesgo. Y este fin de semana hemos visto, particularmente en Estados Unidos, cómo a pesar de ciertas restricciones, porque no todos los estados están en la misma condición, hay unos que todavía suelen mantener cierta restricción, las mismas no se respetaron. Tal vez por otros temas alternos, que ya los vamos a tratar en el tercero de los temas de análisis, pero nos da un fuerte llamado de atención, que por lo visto, con los casos que has mencionado, Italia, España, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil y Ecuador, en un primer momento, y todavía actualmente, a Estados Unidos no les resultó para nada bien el ir liberando las medidas así de a poquito. ¿Por qué? Porque las personas no tomaron esa responsabilidad personal. ¿Qué esperemos? Ahora, Sandy, cada uno de nosotros, los guatemaltecos, sí lo hagamos. Y por eso es que damos estos ejemplos, porque hemos observado entonces cómo aunque se establezcan medidas, hay quienes no las acatan, hay quienes han desafiado incluso esta enfermedad, y ya luego cuando liberan, no se acostumbran a ir poco a poco también en esa activación. Y vamos en este punto, Julio, porque ya se habla de empezar a activar poco a poco la economía, algunas actividades sociales también. Entonces, al momento que esto suceda, nosotros también tenemos que comportarnos, comportarnos, porque de lo contrario entonces otra vez todo se nos va a limitar. Se viene abajo, se derrumba. Y muchos se van a quejar. ¿Pero por qué? Porque nosotros tampoco hacemos y ponemos de nuestra parte. Una de las situaciones que yo estoy viendo que está siendo más complicado en cuanto a idear cuál va a ser el protocolo, digamos, medianamente sano para poder reactivarlo, porque ese va a ser el motor real de la economía, es poner a funcionar nuevamente el transporte público urbano y extraurbano. Se necesita, pero siguen, ya son varias semanas que el gobierno está trabajando en esos protocolos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los funcionarios lo que han de saber es la forma a veces en que el guatemalteco nos comportamos, ¿verdad? Y es decir, nos dicen no y hacemos sí. Un poco la sociología. Pues sí, es correcto. Es una cuestión que hay que estudiarlo desde el punto de vista sociológico, tú bien lo has dicho, desde el punto de vista antropológico, por la forma de ser, nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia. Pero bueno, como estamos terminando prácticamente el tiempo para este tema, creo que a pesar de que va a haber un relajamiento nuevamente para estos próximos ya fines de semana, la responsabilidad, fuera de lo que el gobierno hace, recae en usted, de cuidarse, de cuidar a su familia y de cuidar a los suyos, porque el COVID-19 no se ha ido de Guatemala. Definitivamente. Nosotros también tenemos que ser responsables, tenemos que prevenir y de esta forma también ayudar a que esta enfermedad se vaya, porque eso es lo que necesita, el distanciamiento, que nos cuidemos muy bien y de esta forma entonces que nos siguen aumentando los números, Julio, que ya son altos. Muy altos. Si lo vemos entonces comparado con los últimos días. Vamos a hacer la pausa comercial entonces en este momento y al regresar tenemos la actualización de los casos de COVID-19, la radiografía que siempre Julio nos hace, vamos a ver cómo se ha comportado entonces el tema de la región. Claro que sí, Sandy, será un gusto poder compartirlo contigo y los televidentes. Usted que nos está viendo o escuchando, le digo algo, no cambie. Regresamos y recuerde, somos a la medida. Vamos a actualizar los casos del COVID-19. Hoy el ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó 249 casos nuevos positivos. 348 casos positivos. De estos, 185 son masculinos y 163 femeninos. Así también lamentamos el fallecimiento de seis personas, cinco de sexo masculino, de las edades de 75, 60, 70, 70, 59 y 29 años. Así como una de sexo femenino de 62 años. Nuestras condolencias para sus familiares. Este domingo contamos con un total de 29 pacientes recuperados y realizamos un total de 1,600. Y bueno, también hay que mencionar que varias pruebas son las que se realizan a diario para confirmar casos positivos del COVID-19. De hecho, se está pensando en una masificación. A continuación, hablaremos de este tema y también lo ampliaremos. Autoridades de la cartera de salud señalaron que planifican la masificación de pruebas para COVID-19, pero de manera selectiva. Ese es un gran ejemplo. El momento en el que vimos que estaba brotando una serie de casos en esa maquila, se hizo una masificación únicamente de la gente que estaba dentro de la maquila. Eso nos permitió, eso nos permitió hacer un diagnóstico. En ese momento fueron 900 muestras de hisopado que se hicieron en la maquila. No quisimos pensar en que masificación sea una maquila que esté en Vía Nueva y hacerle a toda Vía Nueva. O pensar en que como Vía Nueva es parte de un municipio de la ciudad, hacerle a toda Guatemala el departamento de Guatemala. No, si nosotros vamos a masificar, vamos a masificar muy selectivamente para optimizar los recursos y poder tener los casos realmente positivos y darles un tratamiento más adecuado. En relación a la disposición de suspender el toque de queda total durante el fin de semana y posibles contagios, el ministro de Salud, señaló. No nos lavamos las manos, no hay distanciamiento social, por más confinamiento que exista, no vamos a lograr controlar esta epidemia. Realmente, la única, la única medida para controlar esta epidemia son las medidas preventivas, más que cualquier otra cosa. es una de las principales medidas preventivas que vamos a evitar en contacto. Por eso le digo, realmente, aunque se alargue o se acorde, pero si no tenemos estas medidas y nosotros, nosotros como población no somos conscientes de seguirlas, es por demás que hagamos lo que hagamos, no vamos a lograr contener esta epidemia. O sea, las medidas preventivas es lo básico, lo ideal y principalmente el distanciamiento social. A ver, por eso es que lo que hablábamos en el anterior tema da todavía un poquito de temor, 249 casos, no son pocos, pero nosotros sabemos aquí en la medida que usted quiere conocer lo que le llamamos la radiografía, departamento por departamento y región por región, ¿le parece? Veámoslo entonces en pantalla en este momento. A ver, Sandy, ¿cómo estamos empezando este nuevo mes y semana? De la región central, el departamento de Guatemala registra 3,645 casos, mientras que Chimaltenango 178 y Zacatepec 123. Pasemos, por favor, a la región número 2, usted puede visualizarlo en pantalla y si no, escúchelo, por favor, por la radio. Quetzaltenango con 101 casos, Totonicapán 35, Huebetenango 61 y San Marcos 274 casos. Región 3, Izabal 40, positivo, Zacapa 41, Chiquimula 23, 3 casos, Jalapa 21 y El Progreso 126 casos de COVID-19. Vamos a la región número 4, Jutiapa 64, Santa Rosa 99, Escuintla suma ya 131 casos, mientras que Xuchitepeque 66 y Retaluleu 33. Para pasar entonces en este caso a la región número 5, que es Alta Verapaz con 33 casos, Quiché 42, Sololá 80, Petén registra 19 positivos y Baja Verapaz llegó ya a 101. Pues ahí está la radiografía del COVID-19 para hoy, 1 de junio del 2020. La situación, Sandy, es que, vuelvo a recalcarlo una vez más, se habla de que van a masificar las pruebas de alguna manera, pero hoy 249 positivos, pocos no son. Definitivamente, Julio, seguimos aumentando estos casos. no hemos superado entonces el hecho de bajar estos 200, por lo menos casos, sino que se han ido registrando, Julio, se han ido manteniendo también, no hemos pasado de esta cifra, hemos tenido casos de 300, sí, pero seguimos entonces en esta cifra. Y esto nos da a conocer, Julio, que todos los pronósticos que se han tenido por parte de los epidemiólogos del Ministerio de Salud se han acertado, ¿por qué? Porque indicaban esta semana el repunte, sí, pero también recordemos, la semana pasada indicaban, todavía faltan por lo menos cuatro semanas para que se sigan teniendo estos casos. Y las estamos empezando hoy. Efectivamente, entonces al final vemos cómo está la situación de complicada y obviamente por qué es necesario que aumentemos las medidas de prevención, Julio, a nivel individual para evitar que estas cifras se sigan aumentando. Me parece muy bien dicho, Sandy, porque lo que no tenemos que llegar a hacer es acostumbrarnos y decir, ¿a cuántos? 200 casos, 300 casos, si es lo de todos los días. No, a ver, pongamos un ejemplo, la semana pasada, la semana recién pasada, el día que menos casos hubo, 191 y se sintió, ala, qué poquito, no, son muchísimos casos. Hoy no estamos iniciando este lunes con un número que digamos que es bajo en cuanto a casos. Esto nos debe llamar precisamente a la reflexión de lo que tú estabas mencionando, es decir, estamos en una parte álgida del pico de subida de la pandemia del COVID-19 aquí en Guatemala, nos enfrentamos a una reactivación de ciertas actividades en lo laboral, ya el tránsito, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, Sandy, parece como un tránsito normal, lo único que no ves son los buses, pero prácticamente es una saturación en las horas pico. se extendió inclusive para que la gente en teoría pudiese llegar a mejor hora a su casa el toque de queda, ahora ya no es a las 5 de la tarde sino que a las 18 horas, pero igual parece que las colas se van corriendo de hora, entonces no sé si realmente se tiene una lógica en cuanto a cómo funcionamos con este tema. Y es complicado, Julio, porque obviamente hay quienes criticaron el hecho de que por qué se extendió entonces una hora, pero el presidente lo justificaba indicando que derivado de la lluvia que las lluvias tienden a complicar el tránsito, entonces también se daba esta hora extra no para que salieran más tarde a trabajar sino para que les diera tiempo de llegar a su casa incluso con la situación de la lluvia también, entonces ese es el objetivo, nosotros tenemos que seguir al final ese pensamiento, esa línea de acción también que el Ejecutivo ha tenido en este momento y no decir ah bueno, como todavía falta entonces nos voy días 15, 20 minutos antes a mi casa y si tal vez la distancia es mayor a ese tiempo también, entonces tenemos que ir calculando nosotros, tenemos que planificar Julio, pero creo que eso nos hace falta, ¿sabes? Planificar nuestras actividades, planificar nuestro recorrido, incluso planificar nuestro presupuesto, situaciones que engloban entonces la planificación en diversos sentidos. Es una situación importante que pudiéramos hacer eso desde el hecho de cuánto tenemos, para cuánto gastamos, qué es lo que hacemos, si tengo que estar en tal lado, a qué hora salgo, a qué hora me levanto, cuándo me preparo y a qué hora salgo para estar también en mi casa y cumplir con el toque de queda, porque al final de cuentas son mandatos legales. Y en eso no hay horachapina, ojo, la famosa horachapina que no sé. Ahí no aplica, ¿verdad? Ahora, la pregunta ya prácticamente para ir cerrando este tema, Sandy, es, ¿cómo va a estar esta semana? Empezamos hoy como lunes con estos 249 casos, pero ¿qué nos depara de aquí al viernes, sábado y domingo? No sé si de verdad se mantendrá ese promedio, si bajará o si subirá, eso no lo sabemos nosotros, pero lo que sí sabemos es que le reiteramos una vez más, si no es necesario que usted salga en algún momento que pueda hacerlo, mejor quédese en casa y protéjase, usted y su familia, eso es lo que puedo decir. Definitivamente, porque es necesario también poder entonces ser nosotros responsables. Sabemos que la prevención es responsabilidad de todos, Julio, y no podemos entonces estar echándole la culpa al Ministerio de Salud, al presidente, a cualquier sector, no, sino que nosotros también tenemos que ser consecuentes y de esta forma también aportar, porque queremos resultados, pero a veces tampoco, hacemos nuestra parte, entonces así nunca lo vamos a tener y sobre todo también crear conciencia en nuestros seres queridos, en las personas que están cercanas y poco a poco entonces convertir al final esta cultura de prevención, que creo que eso no lo tenemos en varios aspectos, Julio, pero aquí está la lección, en el tema de salud la tenemos que tomar. La tenemos que tomar, así que ahí está el tema y usted es el que en casa va a tener sus mejores conclusiones y disposiciones para hacer. Para mientras nosotros iremos a una pausa, pero yo dejo una pregunta en el aire para ti y los televidentes, Andy, ¿qué hay detrás de todas estas protestas que se han dado en los últimos días en Estados Unidos? Después de la pausa tenemos el contexto y también los análisis de las diversas aristas que ha pasado en cuanto a estos disturbios. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Es correcto, no cambies, somos A La Medida. Gracias por seguir en sintonía de A La Medida. Hablemos entonces de uno de los temas que a nivel internacional ha acaparado la atención, los disturbios y también algunos saqueos que se han llevado a cabo en Estados Unidos. De hecho, hoy el presidente Donald Trump envió un mensaje a la nación indicando que enviará al ejército a las calles. Estos no son actos de personas que protestan pacíficamente, estos son actos de terrorismo doméstico, la destrucción de vidas inocentes y el derramar sangre de inocentes es una ofensa a la humanidad y un crimen contra Dios. Los Estados Unidos necesita creación y no destrucción, cooperación y no estar en contra de la ley, seguridad y no anarquía. El sanamiento y no odio, justicia y no caos. Esta es nuestra misión y nosotros tendremos éxito, 100% tendremos éxito. Estamos terminando estos motines ilegales que se han diseminado en todo nuestro país. Vamos a terminarlos ahora. Hoy día he recomendado yo fuertemente a todos los gobernadores que desplieguen, destaquen la Guardia Nacional en números suficientes para nosotros dominar las calles. Los alcaldes y gobernadores tienen que establecer una presencia de agentes policíacos que se sobreimponga hasta que se haya terminado esta violencia. Si una ciudad y estado rehúsa tomar las acciones, harías para defender la propiedad de inocentes, de sus residentes inocentes. yo voy entonces a destacar el ejército de Estados Unidos y rápidamente voy a resolver el problema en nombre de ellos. También estoy tomando yo acción decisiva y rápida para proteger a nuestro gran Capitolio, nuestra gran capital Washington DC, lo que ocurrió en la ciudad anoche. Fue una vergüenza total. En estos momentos estoy yo despachando millares y millares de soldados extremadamente armados al militar, oficiales, policiales para detener estos disturbios, motines, saqueos y el deseo de destruir la propiedad. Estamos avisando a todos con un toque de queda a las siete de la noche que será firmemente cumplido. Aquellos que amenazan la vida y la propiedad serán arrestados, detenidos y serán enjuiciados. Quiero yo que los organizadores de este terror que ustedes van a encararse a multas y sentencias muy largas en la cárcel. Esto incluye a Antifa y a otros que están llevando a cargo esta violencia con instigadores. Queremos ley y que se cumpla la ley. Yo sé que hay datos para usted pero antes de darle esos datos solamente un contexto así bastante general Sandy. A ver, solo por mencionar tres ciudades Minneapolis, New York y no digamos la ciudad de Washington vieron este fin de semana estos disturbios, estos saqueos y esta situación que algo nos tiene que indicar. En las imágenes son elocuentes. Además, elocuente fue el hecho de lo que informaba la propia Casa Blanca extraoficialmente y de alguna manera oficialmente los medios de comunicación social en Estados Unidos evacuaron la Casa Blanca. Imagínate tú, no se recuerda otro episodio en la historia donde haya pasado algo similar. Tres cosas diría yo básicamente entre otras. Primero, una profunda situación de consternación por la muerte del afroamericano George Floyd, lo que desnuda a la sociedad norteamericana en un profundo racismo estructural que también existe todavía al día de hoy. Y por supuesto, Sandy, el tinte político y aquel que trae obviamente siempre agua para su molino en medio de estas situaciones. Y sobre todo también yo le agregaría algo, Julio, y son esos protocolos que al final quienes están a cargo de la policía, por ejemplo, estos agentes, no siguen o no se ha logrado entonces eliminar esa discriminación, ese racismo también en el actuar. Porque vamos a hablar algo, no es la primera vez que se ve un escándalo de lo de estos y es increíble que en pleno siglo veintiuno estas situaciones estén pasando donde debería existir la tolerancia al parecer por parte de ciertas autoridades, hablemos de los policías, entonces se sigue manifestando lo contrario. Quiero dar un dato porque obviamente la necropsia en el informe oficial decía X causa de muerte de George Floyd. Ahora, los familiares mandaron a hacer una necropsia también por su parte y ahí salió que fue el tema de la asfixia precisamente por esos más de siete minutos en los cuales su cuello pues estuvo presionado por un agente policial que ahora está acusado para los cánones del derecho penal allá en Estados Unidos por homicidio en tercer grado y otros cargos que tiene. Pero vamos a los datos si te parece para seguir ampliando. Así es, así que hagamos un contexto de la situación realmente de la sociedad norteamericana. En Estados Unidos los grupos extremistas en contra de los afroamericanos han existido siempre. Tal es el caso del famoso y usted lo sabe lo conoce perfectamente Sandy el Ku Klux Klan que tuvo su origen allá en el siglo XIX 1865 en tiempos todavía de la esclavitud en Norteamérica. Ahora bien, los afroamericanos a consecuencia de esta situación sobre todo a principios del siglo XX eran casi con exclusividad en aquel momento la minoría étnica más discriminada y más atacada por los blancos. ¿Qué fue lo que hicieron a lo largo de las décadas del siglo XX? Bueno, pues se organizaron en dos grandes pandillas y esto inició en la ciudad de Los Ángeles en las cárceles específicamente los Bloods y los Crips. Para seguir con cierto contexto social de lo que pasó en el siglo XX en Estados Unidos recordemos la década de los años 60 donde surgen movimientos sociales liderados por personajes emblemáticos afroamericanos de como Martin Luther King Jr. y Malcolm X dando como consecuencia después el surgimiento de otro tipo de grupos de afroamericanos que tuvieron en aquel momento que responder a veces hasta con hechos de violencia como el caso de las Panteras Negras ante las agresiones de los grupos de blancos extremistas. Julio, al final de esto también hay que mencionar algo se iniciaron estas manifestaciones que al principio fueron pacíficas luego se fue subiendo de tono al final la pregunta es ahí está lo sospechoso exactamente realmente estos disturbios fueron parte de ese rechazo de esa solicitud al final de justicia o al igual que en Guatemala y que otros países también sucede que a veces hay un grupo que está buscando un fin por lo cual manifestar y lo hacen de una forma ordenada pero nunca falta quienes quitan el sentido final de esta manifestación y lo convierten en un disturbio. Es correcto analicemos varias hipótesis o posibilidades como querramos llamarle número uno lo que tú ya has dicho cuando vemos estas imágenes la consternación misma que hace que la gente se desborde y se desboque a la calle y en algún determinado momento se pierde el control de la masa y se llega a esta situación bueno una de las primeras probabilidades otra probabilidad el hecho también de que hay que recordar el tema político en este instante puede ser que alguna de las partes involucradas en el tema de las elecciones de Estados Unidos tanto unos como otros para no enseñar este es un año electoral quieran sacar provecho ya sea como víctimas o como superhéroes de que se va a poner orden en esta situación y luego una parte que tú lo decías también pero que no surge así espontáneamente el hecho de que si en varios estados en varias ciudades están dando estos saqueos puede ser por la teoría aquella del efecto dominó si lo están haciendo en New York por qué no lo hacemos en Minneapolis si lo hicieron en Minneapolis por qué no lo hacemos en Washington o simple y sencillamente hay una situación orquestada con algún tinte de interés de cual fuere el caso para poner precisamente esta situación tan lamentable que se está viendo en Estados Unidos dato curioso que me pareció entre otras cosas muy bueno la policía de Miami que fue donde sucedió este hecho lamentable de George Floyd lo viste este fin de semana salieron a la calle se pusieron de rodillas en una especie de pedir perdón llamémosle así verdad en exactamente esto fue en perdón lo de George Floyd fue en Minneapolis pero en Miami hicieron esto los policías y hubo imágenes de abrazos entre policías blancos y afroamericanos que es lo que debe de prevalecer qué es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento no lo sé exactamente pero de que no hay estabilidad política y social no la hay y aparte recordemos el tema económico que también está un poco tambaleando con tanto desempleo que también se ha generado es correcto a consecuencia del COVID-19 y de diferentes situaciones también Julio lamentable esta situación que se está registrando pero aparte de ello otro punto que quiero que analicemos Julio y que me des a conocer entonces cuáles son tus perspectivas en este caso es la respuesta que da la Casa Blanca es decir enviar al ejército a las calles al final esto podría complicar aún más la situación podrían controlarla ¿cómo ves tú el panorama? veamos escenarios e hipótesis también ¿verdad? el primer escenario digamos la parte de un mundo ideal sale el ejército en masa miles de soldados del ejército norteamericano que pudieran obviamente retomar el control y que con su sola presencia disuadir este tipo de hechos de disturbios y de saqueos un primer escenario está bien segundo escenario el aprovechamiento político que los distintos actores pueden tener de esto ¿verdad? entonces hasta como una cortina de humo se estaba hablando de los temas del COVID en primera instancia se ha olvidado el COVID en Estados Unidos en este momento se habló de la muerte de George Floyd pero ahora ya no se habla tanto de la muerte de Floyd sino que se habla de estos saqueos entonces puede ser una cuestión inclusive hasta orquestada de esta manera y bueno algún otro escenario el hecho de que pues al final de cuentas pueda servir la presencia del ejército en las calles estadounidenses para crear una confrontación todavía más fuerte y más directa con la propia población esperemos que este último de los extremos no sea el que pase y que por el contrario medie la cordura ya en la sociedad norteamericana como sea queda al desnudo el racismo nuevamente expresado de esta forma en Estados Unidos definitivamente Julio entonces ¿cómo queda también el tema social y económico Julio luego de esta situación? porque vemos que hay lugares comerciales donde fueron saqueados situaciones que van totalmente aparte al objetivo entonces de estas manifestaciones que se realizaban de manera pacífica inicialmente efectivamente pero al final que deja una pérdida para alguno de los sectores y son los mismos ciudadanos los que se ven afectados esto es muy dramático en este momento en Estados Unidos Sandy porque es un país ya con no sé 35 36 millones de personas que han perdido su empleo por el tema del COVID-19 hasta los últimos reportes que tenía tu servidor luego están precisamente todavía en una parte álgida de esta enfermedad económicamente esto les ha afectado muchísimo a todas las personas que viven en ese país y ahora se dan estas situaciones de disturbios sociales por lo que haya pasado ya sea por la indignación de la muerte de George Floyd por intereses políticos o por intereses de terceros y entonces lo que se está dando todavía es una pérdida económica una pérdida de credibilidad una pérdida inclusive hasta de gobernabilidad y de gobernanza que lo que hace poner es que lo que hace es poner un poquito en trapos de cucarachas literalmente hoy por hoy el tema de la tranquilidad la paz social en ese país norteamericano bueno así está la situación por supuesto le daremos seguimiento porque aún no se ha controlado no ya son varios días en los que se llevó a cabo estos disturbios en diferentes estados así que estaremos pendientes para trasladarles a ustedes la actualización al respecto vamos a hacer una pausa claro que sí vamos a la pausa le agradecemos por continuar acá en TN23 y en Radio Cadena Sonora en este su programa de análisis a la medida sabe usted que el viceministro de salud informó en este día que se va a continuar con la masificación de pruebas de COVID-19 pero aparte de detectar esta enfermedad también va a servir para poder detectar esperemos de manera temprana otro tipo de enfermedades virales veamos por favor la información en la época lluviosa tienden a incrementar los casos de dengue zika o chingungunya situación por la cual el ministerio de salud estará priorizando lugares en riesgo para evitar las enfermedades virales incluyendo el COVID-19 hay unas pruebas hay unas pruebas en las cuales yo puedo investigar el COVID-19 pero además puedo investigar otros virus más en esa misma prueba si yo en este momento sabiendo que ya empezaron las lluvias sé que Guatemala se me puede contaminar con otros virus yo puedo hacer un examen en el cual obtengo la información no solo del COVID-19 sino encuentro la información de otras enfermedades por virus en el tracto respiratorio y de eso se trata de captar también los pacientes que tengan otras enfermedades aunque no necesariamente sea COVID ¿sí? me doy a entender ¿verdad? estas pruebas estos paneles te examinan a veces 19 y 20 virus más o enfermedades virales más del tracto respiratorio con lo cual podríamos tener nosotros diagnósticos de otras infecciones en este momento además del COVID-19 así mismo se indicó que continúan con la masificación de pruebas masificación estamos haciendo de la siguiente manera una masificación en los puntos donde están brotando los brotes de enfermedad eso significa que si en determinado momento tenés un brote que está brotando ahí en una maquila hagámosle a toda la gente que estaba dentro de esa maquila ¿sí? era esta persona y era la otra sí pero llevan días de estarse ellos trabajando juntos hagámosle a todos y entonces se hizo en vía nueva a todos se masificó en la maquila pero no se masificó para toda vía nueva autoridades autoridades de la embajada de México acreditadas en Guatemala dieron detalles acerca de un nuevo vuelo de rescate para sus ciudadanos a través de la cuenta del consulado mexicano se dio a conocer que se coordina un segundo vuelo charter con costo para regresar a México se está a la espera de la aprobación de las autoridades nacionales sin embargo se proyecta que este sea el próximo 17 de junio con un horario a definir para los interesados se les solicita comunicarse al teléfono 5555 1266 y al correo a publicowua arroba sre punto go punto mx el pasado 16 de mayo se había coordinado dicho vuelo sin embargo tuvo que posponerse debido a las medidas adoptadas por el estado de calamidad es de detallar que el 24 de abril el primer vuelo retornó a más de 40 mexicanos y ciudadanos de 20 nacionalidades incluyendo guatemaltecos que hicieron escala para llegar a los Estados Unidos sabe usted que autoridades de la municipalidad capitalina se preparan porque la lluvia continuará y será por bastante tiempo al menos así es lo que se prevé vea por favor esta información el vicepresidente de la república Guillermo Castillo informó que este martes se reunirá con pobladores de Nahualá y Santa Catarina y Tahuacán para realizar el primer acercamiento estoy preocupado realmente con ese conflicto que es pues de muchos años atrás bastantes comisiones se han integrado para encontrarle alguna solución pero los problemas persisten yo mañana tengo una reunión en efecto tal cual lo manifestó el señor presidente voy a movilizarme a ambos municipios en una primera visita de acercamiento con ellos no es el proceso de diálogo ya el que estaríamos iniciando sino solamente manifestarles nuestra preocupación porque es que se ha actuado hasta el día de hoy en las condiciones que ustedes han visto y poder sentar ya una mesa para dialogar ahí miren lo que más esperamos es la voluntad no sólo de las autoridades locales que la tienen para poder sentarnos en una mesa y encontrar solución sino también de todas las personas porque pues la información que se tiene es que son otros grupos los que han estado interesados en generar ese tipo de zozobra y esos conflictos y eso es lo que también hay que poner atención así que mañana tendremos una primera reunión con ambos alcaldes sus consejos y algunos de los grupos que los están apoyando en estos procesos de diálogo de forma independiente para luego pues iniciar con el proceso asimismo las autoridades de la Policía Nacional Civil el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público ya han localizado ilícitos resultados que todavía no han sido digamos dados a conocer en números sin embargo puedo decirle que ya se reportan capturas se ha decomisado armamento municiones también algunos explosivos que estaban en algunos lugares se han llevado a cabo una buena cantidad de allanamientos y pues el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público de investigar los hechos y bueno de esta manera hemos llegado al final del programa el primer programa de junio esperamos contar con su asistencia y sobre todo también sus comentarios es correcto Sandy así que ya sabe nosotros nos vamos pero regresamos amenazamos con volver mañana a las 21 horas aquí feliz noche un saludo y bien ti o mi l